El fin de semana en Najalpa fue un foro que invitó el Comité Directivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional sobre el tema de la importancia de nuestros pueblos indígenas en nuestro país y como les he dicho, he asistido y asistiré a ese tipo de eventos los fines de semana cuando mi agenda lo permita y bueno, tuve ahí algunas manifestaciones de apoyo al trabajo que estamos realizando yo insisto, seguiré pues obviamente ocupado en el buen gobierno de la ciudad de Puebla sé que falta mucho por hacer el tema de la responsabilidad de ser presidente municipal implica estar pues concentrado y chambeando todos los días como lo hacemos nosotros todas las semanas y insisto en que seguiré hasta más adelante poder hacer algún pronunciamiento sobre mi participación y mi definición de en qué y cómo voy a participar para el próximo proceso electoral del 2024 45 h 5 40 40 40 40 41 40